No, que estamos viendo acerca de ya de factorización, pero vamos a pasar lo que es al segundo método. ¿Recuerdan cuando les mencionaba acerca de la fórmula cuadrática? Ok. Vamos a ver en segundo plano lo que es la fórmula cuadrática. ¿En qué consiste esta fórmula cuadrática? Ok. La fórmula cuadrática es la siguiente. X es igual a menos B, más, más, menos. Es menos B al cuadrado, cuadrado menos 4 AC. Hace, ok, entre 2A. Esta es la fórmula cuadrática. Entonces, para nosotros poder resolver una ecuación cuadrática, si no se puede resolver, si no se puede resolver por el método de factorización, entonces nosotros buscamos resolverlo por el método de la fórmula cuadrática. Es muy sencilla esta fórmula. Ustedes se la pueden aprender de memoria. Ok. Entonces, vamos a ver. Al principio, nosotros, cuando empezamos a ver este tema, nosotros hicimos varios ejemplos donde encontramos el valor de A, el valor de B, el valor de C. Ok. Ok. ¿Para qué vamos a utilizar eso? Ok. Ahora vamos a resolver este tipo de problemas utilizando ese valor de A, ese valor de B y ese valor de C. Ok. Entonces, vamos a hacer un ejemplo. Ok. Ejemplo. Si yo tengo 4X al cuadrado más 2X menos 1. Ok. Ok. Para utilizar esta fórmula, para realizar cada uno de estos ejercicios, lo primero que hay que hacer, pues, es encontrar el valor de A. Decir quién es A, decir quién es B. ¿Qué es B? Y decir quién es C. Y decir quién es el valor de C. Ok. Voy a arreglar esta vez. Ok. Tenemos valor de A, valor de B, valor de C. En mi ejercicio, ¿quién es A? 4. 4. 4. ¿Quién es B? 2. Negativo 2. Negativo 2. ¿Ok? Con todo y signo. ¿Quién es C? Negativo 1. Negativo 1. Muy bien. Ahora, una vez que yo ya identifico quién es A, quién es B y quién es C, yo aplico la fórmula. Que me dice que X es igual a qué? A negativo B. Entonces, coloco el negativo de mi fórmula y el valor de B. ¿Quién es B? Negativo 2. ¿Ok? Entonces, lo pongo entre paréntesis porque está el negativo de la fórmula y tengo el negativo de mi valor de B. Más menos. Más menos, porque sé que voy a tener una respuesta positiva o una negativa. Escribo la raíz. Dice B al cuadrado, es decir, negativo 2. Negativo 2. Negativo 2. Al cuadrado. Al cuadrado. ¿Ok? Acá. Al cuadrado. Menos 4. AC. Entre paréntesis. ¿Quién es A? Cuatro. ¿Quién es A? Uno. Negativo 1. Negativo 1. Todo lo estoy poniendo entre paréntesis. ¿Ok? Todo esto dividido entre 2 por A. ¿Ok? ¿Y quién es A? Cuatro. 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 Ahí. ¿Ok? Vamos a resolver entonces. Y resolviendo paso a paso. Tenemos aquí menos por menos. Más. Más. Solamente nos queda el 2. Más. Menos. La raíz cuadrada. Y decimos. ¿Cuánto es 2 negativo 2 al cuadrado? Cuatro. Cuatro. ¿Verdad? Cuatro positivo. Porque decimos menos 2 por menos 2 nos da 4. Ahora multiplicamos signos. Menos por más. Menos. Y menos por menos. Más. Más. ¿Verdad? Cuatro por cuatro. Dieciséis. Y dieciséis por una. Dieciséis. Dieciséis. ¿Ok? Todo esto dividido entre. ¿Cuánto es 2 por 4? Ocho. 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 Ahí está. Y chum. Solo voy a borrar un poquito de esto. Bueno. Se fue todo. La voy a hacer. Ahí. Entonces. Seguimos simplificando. Nos queda 2. Más. Más menos. Raíz. ¿Cuánto es 4 más 16? Veinte. Veinte, ¿verdad? Veinte no tiene raíz exacta. ¿Verdad? No tiene raíz exacta. Entonces. ¿Qué va a pasar después de aquí? No tengo una respuesta clara. ¿Ok? Sin embargo. Cuando yo ya llego acá. De que mi raíz ya no puedo simplificar mi raíz. Es donde yo encuentro mis dos valores. ¿Ok? Vamos a encontrar. Quién es X1. Y quién es X2. ¿Ok? ¿Qué son los dos valores que yo necesito de aquí? Y quiero que observen muy bien esto. ¿Ok? Dejen de escribir por un momentito. Este más y este menos no de puro gusto están acá. Lo que significa es que para la primera yo voy a colocar dos más raíz de 20. Entre ocho. ¿Ok? Y en la segunda voy a escribir dos menos raíz de 20. Entre ocho. Listo. Entonces ahora hay que hacer esto en la calculadora para ver qué resultado nos da. Igual acá. Entonces vamos a escribir dos más raíz de 20 entre ocho. A mí me da cero punto ochenta. Y la segunda, dos menos raíz de 20 entre ocho. Y me da negativo cero punto treinta. ¿A ustedes les dio lo mismo o hay alguien que le da distinto? Sean sinceros, perdón. Si no les da lo mismo, me dice. Colocamos primero el negativo cero punto treinta. Coma. Cero punto ochenta. ¿Les dio eso, Palora? ¿Jóvenes? ¿Sí o no? ¿Qué valor le da, Raimo? En dos. Este, dos menos raíz de 20 me dio negativo dos punto cuarenta y siete. No sé por qué. No sé si lo estoy haciendo mal. Ajá. Divida entre ocho eso. Y si divido, pues me da positivo uno punto cuarenta y cuatro. No sé por qué. Ok. Usted me dice que dos menos raíz de 20 le da negativo dos punto cuarenta y siete. Sí. Ok. Entre ocho. Da negativo cero punto treinta. Yo creo que lo estoy viendo mal yo. Ok. Encienda su cámara y me muestra cómo lo está haciendo. Ok. Raimo, muestra. Muestra la calculadora. Si se puede ver. No sé. Es que estoy en mi celular. Y en el celular lo está haciendo. Sí. Ah, bueno. Ahí está el detalle. Pero sí, da ese resultado. Ok. Solamente. A los demás le dio este resultado o les da otro resultado. Ese. Ok. Hay que ver ahí, Raimo. Entonces. Bien, entonces tenemos dos conjuntos solución acá. ¿Hay preguntas? Sí. No. No. O sea que siempre cuando hay un más o menos en un ejercicio van a dar, digamos, en este dio dos resultados y uno va a ser suma y otro resta. O sea, sí, la fórmula me dice, por eso la fórmula me dice más menos, ok. Porque al momento ya de simplificar, uno va a ser más y el otro va a ser menos, ok. Pero recuerden que como nosotros estamos con ecuaciones cuadráticas, vamos a obtener dos respuestas. No significa de que porque aquí sea menos, mi respuesta me va a dar menos. Porque aquí sea más, mi respuesta me va a dar más. Pueda que en alguno de los casos ambos sean negativos, ok, en la respuesta. Pero siempre cuando nosotros vayamos a separar esto, una va a ser sumando y la otra va a estar restante. Ok. Hagamos otro entonces. Vamos a hacer X. Al cuadrado. Al cuadrado. Menos. 5X. Más 2. Es igual a 0. Ok. Hay que encontrar primero el valor de A. Luego vamos a encontrar el valor de B. Luego vamos a encontrar el valor de C. ¿Quién es A? ¿Quién es A? ¿Quién es A? 1. Recuerden que A es quien me está acompañando a X al cuadrado. Ok. Entonces en este caso es un 1. ¿Quién es B? Negativo 5. Negativo 5. Negativo 5. ¿Quién es C? Me quiere ir. 2. 2. Ahí está. Entonces veamos. Apliquemos la fórmula. ¿Qué me dice la fórmula? Negativo B. Es decir, negativo. Abro paréntesis. Negativo 5. Porque es lo que vale B. Ok. Luego raíz. Tenemos que. Negativo 5. Al cuadrado. Menos. 4. 4 por A. Que en este caso es 1. Por C. Que en este caso es 2. Todo esto dividido. Entre 2. Por A. 2 por A. Que es 1. Ahí. Pues tenemos X. Igual. Menos. Por menos. Más. ¿Verdad? Hay algo que me hace falta acá. Que no lo puse. Y es más menos. Perdón. Por error. Ok. Y el menos acá. Más. Y acá menos. ¿Cuánto es negativo 5 al cuadrado? Sabía que me iban a decir eso. Y eso está mal. 25. 25. Ahí está. 25. Porque usted multiplica. 5 por 5. Ok. Eso me da 25. Menos. Por más. Es menos. Y menos por más es menos. 4 por 1. 4. 4 por 2. 8. Dividido entre 2. ¿Qué hago ahora? 25 menos 8. 17. 17. ¿Puedo seguir simplificando? ¿Puedo seguir simplificando, joven? No, ¿verdad? No. Ok. Entonces acá tendríamos. X sub 1. Y acá tendríamos. X sub 2. Entonces tendríamos. 5. ¿5 qué? 5 más. Raíz de 17. A raíz de 17. Ajá. Entre 2. Entre 2. Si tuviese raíz exacta, pues ustedes sacan la raíz, ¿verdad? En este caso, ninguno de los dos ejercicios que realizamos nos ha dado raíz exacta. A raíz de 18. Si tuviese raíz exacta. Lo que hubiera. ¿Veis? No, no. En este caso, no se ha dado raíz exacta. ¿Veis? No. No. O no. O no. Sería 5 más raíz de 17 entre 2. 4.50 y qué? 56. Ok, 4.56. ¿Y la segunda? ¿Cuántas les quedó? 0.43. Muy bien. ¿Y los demás? ¿Cuánto les quedó? ¿Les queda eso? Hay evaluación en clase, chicos. Yo evaluo cada clase que participa, pues, estaban ganando puntos y el otro que no participa, pues, lo siento mucho. Ok, vamos a terminar con este ejercicio. Pregunte, para que no se queden con dudas. ¿Algo que no le entendieron a este ejercicio? A este tipo de ejercicio, lo único que hay que aprenderse, pues, es muy claro la fórmula, ¿verdad? Y saber identificar los valores de A, el valor de B y el valor de C. Si tienen esos tres valores bien identificados y bien escritos, lo único que queda, pues, es calcular. Ok, seguir la fórmula. Cuando decimos negativo 5 a la 2, no significa 5 por 2. Ok, significa 5 por 5, dos veces, ¿verdad? ¿Preguntas? Si el número tiene raíz, el número final, solo se la ponemos y ya. Sí, se la aplicaríamos la raíz. Y claro, no me quedaría, por ejemplo, si yo tengo acá. Digamos, tengo, esto es nomás un ejemplo, ¿verdad? Digamos que yo tengo 3, más, menos, y acá tengo 2. Ok, yo aplico la raíz, que en este caso sería la raíz de 9, ¿cuál es? 3. 3. 3, ¿verdad? Entonces, copiaría el 3. Ya no iría dentro de la raíz porque ya le saqué raíz. Ok. Y luego, como ya sé que ya no puedo simplificar, ahí sí, ¿verdad? Encontraría quién es mi X1. X1. Y quién es mi X2. Ok. Acá. Acá. Y haríamos lo mismo, pues. En este caso sería 3 más 3 dividido entre 2. dividido entre 2. Luego sería 3 menos 3 dividido entre 2. Este solamente es como un ejemplo. Ok. 3 entre 3, pues eso es 3 menos 3, eso es 0 entre 2. Y sabemos que esto va a ser igual a 0. Ok. 3 más 3, esto sabemos que esto es 6. 6 entre 2. 1 entre 3, esto es igual a 3, entonces, cada vez que tenga la raíz y tenga raíz exacta, pues la saca y queda solamente como el valor de esa raíz. ¿Estamos? Bien. Voy a pasar lista y luego quiero... Vamos a ver... Vamos a ver... Hoy es 23. Alejandra. Presente. Ana. Presente. Ani. Presente. Aileen. Lesbien. Presente. Presente. Mavi. Sí. Macy. Macy. Presente. ¿Naomi. Presente. Naomi no entró a la primera, ¿verdad? No, profe. Ok. Naomi. ¿Yara? Pues no está. Yara no está. ¿Yosely? Ahí está. Sofía. También se van a hacer. Madeline. ¿Yara? Madeline. Madeline. ¿Antoni? ¿Antoni? Presente. Ok. ¿Diego? Diego tiene excusa. ¿Fabricio? ¿Franco? ¿Ivo? ¿Ivo? ¿Lian? Presente. ¿Isaí? ¿Isaí? Ok. ¿Isaí? Lian, ahí está. Raimón, ahí está. Y Dilan, ahí está. Listo, jóvenes. Ok, vean que ya se acerca septiembre y necesitamos sacar de noveno una chica independencia. Voluntarias que quieran salir de chica independencia, solamente será tener su traje de independencia. Ok, puede ser un vestido ahí, algo que, bueno, que las identifiquen como una chica independencia. Solamente va a ser una. Ahorita les estoy dando la opción voluntaria. Alguien que quiera salir, alguien que diga, yo quiero postularme para chica independencia de noveno, la anoto, listo, ¿verdad? O sea, el primero de septiembre, pues tiene que presentar su traje de independencia. Si no, yo la voy a elegir. Ok, entonces ahorita las jóvenes, alguien que quiera decir, yo quiero salir. Ajá. No hay voluntaria. Es que qué pena. No, porque solamente lo van a hacer por medio de su verdad. Ahora, qué pena sería más si estuvieran en el colegio. Van a tener ahí unos puntitos extra en matemáticas. Quien quiera. Es que yo le puedo decir que sí, pero tengo que consultarlo primero con mi papá. ¿Me avisa hoy? Bueno. Ok. ¿Alguien más? Porque vamos a tener dos opciones, ya sea Michelle o alguien más. Ok. Y si no, me quedo con Michelle hasta ahorita. Y el jueves, si alguien más se anima, pues sería perfecto. ¿Estamos? Nos vamos a quedar hasta acá entonces, joven. Michelle, me confirma, por favor. Y pues nos veríamos el jueves si Dios lo permite. Minions. Si Dios lo permite, con la cuarta estrofa del himno. Ok. Entonces sería coro, primera, segunda, tercera y cuarta. ¿Estamos? Entonces, que tengan buen provecho. Los que ya van a comer ustedes, creo que siguen en clase. Vemos, cuídense, que estén bien. A ver, profesor. Abrazos. Adiós. Adiós.